El propio jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Freddy Díaz, considera que por seguridad del señor presidente Juan Orlando Hernández Alvarado es necesario cambiar el avión. En este momento es un West Wing, pero el jefe del Estado Mayor Conjunto está diciendo que por seguridad de nuestro presidente la aeronave debe ser cambiada. Ya es momento que el West Wing salga de circulación y que se consiga el gobierno de Honduras otro avión para el presidente. A continuación el informe. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, General Freddy Díaz, reiteró que es necesario para la integridad física del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, la adquisición de un nuevo avión presidencial que lo movilice con toda la seguridad posible. En ese sentido se están analizando esta recomendación, que es una recomendación eminentemente técnica, para que el Estado de Honduras tome a bien ya relevar el avión que ha estado prestando este servicio.